Años, cumplo 52 años y no quería dejar pasar, sino darle unas pequeñas reflexiones que me han venido a la cabeza. Hoy estoy un poco triste porque la verdad es que esto de cumplir años y estando tan malita, pues no, no es que sea lo mejor, pero bueno, quería hacer un directo porque me han mandado muchos ramos de flores, me han mandado muchas plantas, muchos regalos, mucha gente que me quiere. Y yo, pues lo único que quería era dar las gracias y bueno, dar las gracias a todas las personas que me están cuidando, a mi hermana Maru que se está dejando la vida por cuidarme, a mi prima Ana Mari, a mi prima Fela, a mi prima Juani, a toda la gente que me quiere. Estoy súper emocionada hoy, perdónenme si me he hecho llorar. Así, sin filtro, hoy, a cara lavada, acaba de despertarme, hace un ratito que me desperté, porque no para el teléfono, no para la puerta, el timbre, trayéndome cosas. A José, a Geli, a Carlos de Zaragoza, muchísimas gracias a José de Granada. Aquí llevo tu medalla de la Virgen, que me está cuidando, la Virgen milagrosa, a ver si es un milagro y me sana, porque la verdad que la última aquí me ha sido horrible, lo he pasado muy, muy, muy mal. Gracias al doctor Delby y al grupo canario de cáncer de pulmón, que me ha ayudado muchísimo. A ver qué. He estado haciendo como un pequeño balance de todo lo que me ha pasado, con mucho miedo de no saber si voy a cumplir 53 años. Por supuesto que me gustaría llegar al año que viene, porque la vida es súper bonita, y no hay nada más bonito que vivir. Perdónenme si me echa a llorar, pero yo creo que me lo puedo permitir. Pero esta semana ha sido tan dura, tan dura, tan dura, que no me he podido levantar de la cama. Ayer fue el único día que me levanté para ir al hospital, para que me pusieran un poquito de, de, para revivirme un poco, porque ayer estaba muerta. No me podía levantar de la cama. Le doy las gracias a toda la gente que me está escribiendo, y gracias, 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 por todo ese ánimo y todo ese apoyo que me da ahí. Me, 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 pero digo poco ahora en las redes, porque imagínate cómo estoy, mira qué cara tengo, calva. Pero es lo que hay, esa soy yo. Ha sido tan maravilloso todo el éxito de Veneno, ha sido tan maravilloso todos los premios que me han dado. Pero también es durísimo todo lo que me está pasando. Yo sé que los médicos tienen mucha esperanza en que me salve, por eso me están dando tanta medicación. Pero la medicación es tan fuerte, es tan dura. No te puedo... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La medicación es tan dura. El gran factor ha pasado hoy después de combinar una batalla con la sangre. La familia anunció su muerte a través de un post de Instagram que escribiendo, Today, Feb 11, 2022, we say goodbye to Isabel. Friends and fans responded in the comments to share her condolences for the family of an actress who touched the lives and hurt so, so many. She recently played Cristina Ortiz Rodriguez known as La Veneno in the HBO miniseries Veneno. To be able to perform the role of La Veneno, Isabel had to reach 95 kilograms and embodied her life and impact of the transgender Spanish celebrity and songwriter, sharing the star's powerful story with a gentle touch that only Tolez could play. Isabel Tolez was diagnosed with cancer in 2019 and revealed in an emotional video on Instagram in November 2021 that she had two months to live, but she continued to live and fight until the last moment. My life has not been easy. Without realizing it, I have made a battle of my life, a battle that I don't know if it will end soon or a little later. What I have clear is that I'm not going to stop fighting until the last moment. Those are the words she said. Tolez was a reference for transgender women in Spain and around the world. Since she was one of the first people to make the public transition in the island of Gran Canaria, her hometown off the coast of Morocco, I've tried since I was little to be who I wanted to be. Nobody could better define the life trajectory of Isabel Tolez than her self. She did it in November 2021. This has been the 52 years of life of the main actress of Veneno, who died this Friday after failing to overcome diagnosed lung cancer already in 2019. If you hadn't had a chance to see the Spanish series Veneno, don't wait any longer. Go and see it. It's a great work that touches on issues such as transsexuality in the 80s in Spain and the strength of being a woman. Rest in peace, a great actress and transgender activist who knew how to live her life as she was free. Thank you. OK, thank you. Let me see. Gracias.